Yo sinceramente no sé por dónde empezar, porque miren que hoy, específicamente hoy, han pasado tantas cosas, han salido tantas noticias, tantos famosos que se han dejado, se dejó Rosalía, se dejó Zuleika Rivera, se dejó yo no sé quién, se dejó el otro, ay no. Pero sin duda alguna, mi amor, lo que explotó la bomba de hoy es esta noticia de Nati Natasha, en donde supuestamente sale hablando con un chico que no es Rafi Pina, bueno, aquí no se sabe si es Rafi Pina, si no lo es, porque no dice nombre, no dice nada. Como siempre, prestando en ti, espero que te guste mucho, mucho. Obviamente, como siempre, nosotros de metidos, suponiendo y hablando y pa' aquí, pa' allá y regando el chisme de esto, sin haber algo pues certero, pero lo que intensificó esto, digo yo, es el hecho de que Nati Natasha en su página de Instagram haya borrado o ocultado, creo yo que más bien que borrar o ocultar, todas sus publicaciones de Instagram. Ahora, me pregunto yo, ¿será un marketing? Hasta este nivel hemos llegado que la dignidad, la de todo como mujer, la vamos a perder por un... Vamos a hablar de esto. Yo les voy a hablar, según mi punto de vista, lo que pienso de Nati Natasha, pienso que es una muchacha bastante decente, educada, muy linda y con un talento increíble, buena mamá que lo ha demostrado con su hija y también pues con sus hijastros. Yo creo que se dice así, ¿verdad? Ha sido súper bien. Y obviamente nos cuesta un poquito el pensar el hecho de que Nati Natasha supuestamente haya tenido este tipo de conversación con una persona. Tipo de conversación que se ve muy profunda, como que ya pasó algo entre las personas, porque dice como buenas noches y espero que te haya gustado en el audio que sale de ella. Entonces sabemos que aquí pasó alguito, pero ¿qué es lo que la gente está diciendo? Lo que yo podría pensar es que este mensaje es viejo de Rafi Pina y ella, porque vuelvo y les digo, es un poquito difícil. A veces cuando uno mira a una persona de cierta manera, es un poco difícil tú creer de que esa persona pueda hacer este tipo de cosas. Pero realmente es que somos seres humanos, baby, todos cometemos errores. Entonces lamentablemente no somos perfectos y puede pasar. Yo opino, como he visto muchos comentarios, de que estas fotos y esto quizás es una conversación entre Rafi Pina y él, no sé, o que puede ser algo para el marketing. Ustedes saben que lamentablemente Nati Natasha, a pesar de que es una artista súper, una artista completa, porque la verdad hay que decirla, tiene talento, pues hace mucho tiempo no pega una canción. Y a veces los artistas, la mayoría, están recurriendo a este tipo de cosas para marketing, para quizás sacar una canción, sacar un disco, porque vuelvo y les digo, hay algo raro al momento que vimos de que ella borró las publicaciones de su Instagram. Pero me parece, como les dije al inicio, una pena que Nati Natasha, una artista, supongamos yo, ¿verdad? Yo no estoy afirmando nada, baby, yo no sé. Yo no estoy diciendo, no, Nati Natasha les fue infierta a Rafi Pina. No, Nati Natasha, eso es un mensaje de ellos dos juntos y ahora se filtró para llamar la atención. No estoy diciendo, sino posibilidades de cosas que pueden ser, ¿cierto? Como por ejemplo esta del marketing, me parece que si es este tipo de estrategia. Hasta ese nivel estamos llegando que bajamos nosotros como mujer, porque si esto, o sea, ¿cómo la pintan a ella con estas videos? O sea, pues de lo peor, pero bueno, hasta el momento ella no se ha pronunciado sobre eso, no ha dicho absolutamente nada, solo borró las publicaciones, no se sabe, bebés. Así que dime tú qué piensas de todo esto. Yo le quiero tener fe a Nati Natasha. Yo de verdad, sinceramente, no me gustaría saber de que esto es cierto. Obviamente tampoco la criticamos porque vuelvo y digo, no somos perfectos. ¿Y quién de usted no ha puesto un cacho, mi amor? O sea, dígame. Así que, como dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que, entonces, dígame, por eso no juzgamos acá, pero esperemos en Dios de verdad que no sea así porque sería una lástima. Ahora, la pareja que se estuvo hablando durante toda la semana, que es Rosalía, Raúl Alejandro y la modelo colombiana, ya Raúl Alejandro se expresó y dijo que no fue ninguna infidelidad, que solamente Rosalía y él saben lo que pasaron. Así que, como que dejemos de estar suponiendo porque nos dejamos llevar de todo eso. También la chica se expresó con un largote mensaje. La verdad, bastante bonito. Pienso que solamente tuvo que haber, no sé, quizás ignorar eso. Pero bueno, a veces cuando le están tirando uno tanto, pues uno quiere quedarse callado, pero pues la cosa de uno no la deja, mi amor, y hay que hablar. La chica no dijo que no estuvo con él ni nada de eso. Simplemente dice que actualmente no tiene una relación, ningún tipo de relación con la persona que la vinculan. O sea, en este caso, Raúl Alejandro y Rosalía también dijo que respeta mucho a Raúl Alejandro y que por favor respeten la situación y que ya, pues terminó. Aquí sabemos que ya supuestamente se acabó todo. De verdad, es otra pareja que me gustaría que vuelvan porque aquí se veía mucho amor y sería una pena, de verdad, sería una pena. Yo lo que digo es si Rosalía y Raúl Alejandro se quieren, se aman, que vuelvan a darse otra oportunidad porque, babies, la vida es muy corta. Ya estamos aquí, mañana no sabemos y no hay nada más lindo en la vida. Tú estar con las personas que tú amas y quieres. Si no hay amor, pues bueno, ya, pues el amor cuando se acaba, ajá. No hay más nada que hacer mi amor, pero vuelvo y les digo, la vida es solo uno y uno tiene que estar donde es feliz, donde tú estés feliz, donde haya amor, siempre se puede luchar. Ahora, vuelvo y digo, si no hay amor, no hay nada. Babies, les mando besitos. Eso sería todo por este video y santo padre. Vamos a ver cuál será la próxima ruptura. Yo espero que Karol G y Faith sigan con su relación privada para que el día que se dejen, se dejaron y punto. Y la gente no está hablando tanta vaina.